Vendro, García, DJ Bati, nosotros los animales desde el norte de España Vendro, García, DJ Bati, faulto y los animales desde el norte de España ¡Examé! Yo quiero bailar conmigo ¡Examé! Yo quiero bailar conmigo ¡Examé! Yo quiero bailar conmigo ¡Examé! A la luz de la luna La gana de tu cuerpo alegría macarena Goza con esto latino morena Que esta noche te damos lo que quieras Si me das un beso debajo de la estrella Si tu quieres que yo te lo de Yo te lo voy a dar Si tu quieres que te ponga a gozar Te pondré a gozar Una botella Solito pa' los dos Y esta noche es la my love El flow El de la rumba a la tumba Tú sabes que lo mío no se tumba Luego te cariño pa' que este cacique Derrick Flow de Sánchez Mami Me sigues Bésame Yo quiero bailar conmigo Mezlando Peña DJ Mezlando Peña DJ Mezlando Peña DJ Y en la madrugada Yo te voy a robar Porque sé que está pa' mi Yo sé que tú piensas en mi Cuando hay que encima de ti Y en la madrugada Yo te voy a robar Porque sé que está pa' mi 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 Quiero verte mover la cintura Vuelar bajo de la luna Quiero volver a probar tu rico beso Besame, besame, besame Y si no me cuido, besame Besame, besame, besame